Juan Guillermo de Río Londoño, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Estamos muy contentos porque comienza la gran jornada de priorización de presupuesto participativo, que se llevará a cabo en las 16 comunas y 5 corregimientos desde el 20 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Podrán priorizar todos los mayores de 14 años a través de la plataforma www.medellindecide.com. Recuerde que son más de 252 mil millones de pesos que saldrán a priorización. Para llegar a este punto, los más de 700 consejeros comunales y corregimentales de planeación han trabajado sin descanso. Más de 2 mil reuniones se han hecho para hacer y buscar los proyectos que realmente se acomoden a las necesidades de cada comuna y corregimiento. Son más de 300 los proyectos que saldrán en los tarjetones de cada uno de los territorios. Estamos muy contentos de esta jornada y los convidamos a votar. Recuerde, a través de www.medellindecide.com, la participación es imparable.